¡Qué rico amorcito! ¡A verlas de la cumbia aquí! Cuando yo te conocí me llamaste la atención A ver tu boca reír quise darle un chupetón, chupetón, chupetón Un besito chupetón, chupetón, chupetón Un besito chupetón, qué rico amor Un besito chupetón, para bailar Un besito chupetón No tengo tranquilidad, siento desesperación Porque yo te quiero dar un besito chupetón, chupetón, chupetón Un besito chupetón, chupetón, chupetón Un besito chupetón, qué rico amor Un besito chupetón, para gozar Un besito chupetón Saca la metalera Saca que vos puedes hacer la pareja Yo dormí pensando en ti y algo raro me pasó Y a la armada yo te di un besito chupetón, chupetón, chupetón Un besito chupetón, chupetón, chupetón Un besito chupetón, qué rico amor Un besito chupetón, para bailar Un besito chupetón Ya no seas termalita y dame tu corazón Quiero darle a tu boquita un besito chupetón, chupetón, chupetón Un besito chupetón, chupetón, chupetón Un besito chupetón, qué rico amor Un besito chupetón, aprestadito Un besito chupetón Un besito chupetón, así, así No tengo tranquilidad, te daré tu esperación Porque yo te quiero dar un besito chupetón, chupetón, chupetón Un besito chupetón, chupetón, chupetón Un besito chupetón, qué rico amor Un besito chupetón, aprestadito Un besito chupetón, para gozar Un besito chupetón, ay papacito Un besito chupetón, chupetón, chupetón